¿Qué tú haces? Estoy haciendo pancakes de canela con nueces de... ¿De pecan? De pecan, eso. Lo tienes que echar primero, luego ya espera que se haga y luego le echar un poco de... la mezcla que tiene con canela y nueces cuando te he añadido le echas el glaseado este que tiene huele súper delicioso ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ciaro, chef! ¡Sabe cómo se hace! ¡Buenos días, Carameluchis! ¿Qué pasa, preciosas? ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 ¿Cómo lleváis el día? Sé todo lo que vas a decir ¿Por qué pasa? Espero que muy bien y nosotros, pues bueno, después del pedazo de desayuno gracias a mi fiaro chef que nos hemos... Que nos hemos metido por pecho y espalda Pues nos vamos al banco Porque A ver, aquí los bancos marean un poco La perdí, resulta de que os acordáis Que bueno, estuvimos en San Diego Pues como hice un pago en San Diego Y no avisé al banco que iba A irme a otro estado Pues te bloquean la tarjeta Por si es de robo, pero claro Es que se nos olvidan las cosas, que hay tantas cosas que hacer Que se nos olvidó avisar al banco Y decirle que Exacto, avisó Fran Exacto, avisó Fran en la suya y no hubo problema Y la mía, pues me la bloquearon Me la bloquearon Así que vamos a que me manden una tarjeta nueva Porque no tengo tarjeta, estoy aquí como Como, no sé Como que, uy, mi WhatsApp Mi WhatsApp no para de sonar Olé Mirad que cosa Mira, con esos pantalones huevos que les compré Uy, que se te ha salido la camiseta Le tengo que comprar un cinturón ahora Le voy a ir a comprar un cinturón en el Walmart Porque Se le caen los pantalones y el cinturón que tenía Se le ha quedado pequeño Y que está muy grande, mi niña Está muy grande Así que nos vamos Carameluchis No, oye ¿Tú qué te has echado? Te echas tú solo y no De esto a los demás, ¿no? A cara perri A cara perri Se ha echado ¿Qué es esto? ¿Zumo? Se ha echado zumo a cara perri Y no dice a los demás ¿Queréis zumo? ¿Eh, mala pécora? ¿Eh, mala pécora? Bueno, Carameluchis, pues vámonos Vámonos ¡Petardo! No, era petarda Están extendiendo Era un petardo No era petarda Era petardo ¿Petardo? Era un petardo Porque es que se ha metido un coche Delante nuestro Y ha empezado ahí como a dar vueltas Que si para arriba, que si para abajo Que si para arriba, para abajo Y encima ahora Estamos en lo de limpiar el coche Y encima ahora Resulta de que coge el nota Y decide Quitarse del camino Con una cola detrás tremenda Y encima pita Empieza a pitar Como diciendo Quítate En plan mal, ¿sabes? Y además metiendo presión así Digo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? La gente que está más mamonada Cámara Estoy hablando yo Enfócame ahora Están enfocando a Fran Vamos a pasar por aquí Esta mañana me he inventado un juego Carameluchis Y es Va así A ver cómo va Que imito, imito Que imitas Y ahora pues yo imito algo Por ejemplo Me asomo a inventar En la chica de ayer Yo soy Frank No voy a decir nada Yo soy políticamente correcto Políticamente correcto Anda ya Hombre, estamos en familia Bueno pues ya lo sabéis Y así, ¿no? Es imito, imito Imito, imito Que imito Y ahora pues haces un ruido de un animal O haces algo Que los demás lo tienen que imitar Sí, como nos hemos inventado esta mañana Elaya, elaya, elaya Imito, imito Que imitas Parezco el de... En vez del animal que quiero parecer Parezco al... Al canibal, al canibal, al canibal Lestel Ah, ruido Vale, Anibal Lestel Lestel, ¿no? Como es Anibal Lestel Cuando se pone cerebro Esto no tiene que ser muy bueno para el coche Esto no tiene que ser muy bueno para el coche Dan unos meneos, la verdad que sí Cuíralo Murciégalo Murciégalo Sí, una goma de estas de esto Como tiene Ángel Y lo limpias en el patio Es una cosa que echa agua presión Esto tiene Ángel, creo Para limpiar el coche Y ahora, allí Allí en el fondo, lo vais a ver Hay un... Hay un... Cristal No, ya ha pasado ¿Ya ha pasado? ¿Los han manchado? No, ya hay Tienen como un cristal Con una... Es pistola Que echa jabón Y entonces si tú estás dentro Jabón verde Si tú estás dentro Y te apetece hacer la gracia Pues coge la pistolita Y te pones a manchar A los coches que están aquí Gracioso, ¿no? Me veo un niño con la cara de... ¡Un niño! ¡Mira, es otro! Anda, al pobre hombre, mira Le han pintado... Ah, no, no, lo ha quitado Diga, hombre, lo va a quitar tu tía Que tienen un mensaje Ahí puesto en el cristal Le han puesto al coche de delante Un mensaje Y el nota... ¿Se ha puesto? ¿Qué le ha pasado? Ha parado ¿Se ha quedado parado? Está a punto de... ¿De chocarle? Sí No me digas Hostia Se ha quedado ¿Sí? Es cabrera, es cabrera Sí Se ha quedado parado Casi nos chocamos Uy... ¡Ay! ¡Si me llega a chocar el coche! Bueno Se les cae todo lo que les queda A ellos no, pobrecitos Ellos no tienen la culpa Al de la máquina No, porque en el coche antes digo lo de ellos Ah Entonces no te puedo defender, amigos No te puedo defender A ver si no se nos queda a nosotros Pues nada, vamos ahora al Walmart Al Walmart Hombre, es sábado Hay que entender a las criaturitas ¿Tienes una vía para acá? Sí, sí viene Bien Pues hijo No le des más vueltas Uy, porque tiene ahí como del sol un poco Y dice No sé qué le ha pasado el coche aquí Está... Un coche Se le pinta Se le pinta Se le pinta Hay spray negro Sí, se le pinta O sea, que pintes lo otro Que no Sí, se nota No, como que no se nota Es que le han dado un porrazo Tú sí que estás dado un porrazo en ese cabezón que tienes Que te reviento así ¡UH! Está muy agresiva, ¿no? Sí, me tienes que agresiva pediría tú Me voy a comprar un... ¿Un qué? Un esto eléctrico Una raqueta eléctrica de Palmatas Una raqueta, no El arma del rancio ¿El re... ¿Qué sabe decir? Recio No, ya lo dicen, el rancio Ah, sí Me voy a ir al Walmart Vamos a descambiar los auriculares de Laia Que le compramos la semana pasada Que no se escuchan por un... Por uno de los... No se escucha Así que los vamos a descambiar Y vamos a comprarle unas... 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 Anclas a Laia Unas zapatillas de estas hacia abiertas Porque le quedan todas pequeñas Yo no sé, esta niña Nos va a arruinar Sí Todo le queda grande Pequeño Todo le queda... Sí, todo le duele A ella todo le duele Pobrecita Un día empieza a quejarse ¡Ay! Que me duelen los pies, mamá De verdad Y yo pensaba que era porque... Se estaba quejando porque... Como flojilla Cuando vamos a comprar esas cosas Mamá, es que me duelen los pies Es que no sé qué Me duelen los pies Cuando le vi tenía una pedazo de ampolla Que alucináis Que alucináis la pobre Y digo, madre mía Yo casi lloro Y yo, ay, mi niña Y la otra banda Y yo, te duele Y sí, un poco Y un poco Así que... No veáis No, 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 no No, no, no Y un poco Y un poco Y un poco Y un poco Mirad, ya he preparado la mesa Mirad que chula ha quedado Mirad que chuli Elenita, di hola a los carameluchis Di hola carameluchis Dile, es mi cumple Dile cuantos añitos has cumplido Cuatro añitos Ay, que grande Y aquí estamos todos Palacios Chorizo Es de español No, de donde lo has conseguido Esta es tu miel Esta es tu miel, la etiqueta tuya Ay, que profeccionar Pepe Ay, que está contra Lu Que profeccionar Redondo, redondo Johnny Ay, mira ahí He hecho una vez a Americana Anda, que guay Anchovy ¿Dónde están? Eh, eh, que te reviento, eh Que te reviento Sí, les voy a poner la peli Chicas Venga, que empieza la peli Corred, corred Venga, vámonos Vámonos Let's go, let's go One, two, one, two Mira Mirad Que nave espacial ha construido Adrián Eh Elena Uy, que divert Métete Adrián También Aquí hay un niño guapo Aquí hay un niño guapo Que me lo voy a comer Aquí se va a comer Esa cara bonita Uy Tope Ah, que te como Tope Ve Ve Tí Ve Tí Mirad el buffet El buffet de burritos Eh Que tenemos El buffet de burritos Con las tortillas Hay tortitas Oh, que hombre más guapo Y yo aquí trabajando Carabeluchis Y yo aquí trabajando Te quedan muchas ahí No, ya está ¿Quién cumple cuatro años hoy? ¿Quién cumple cuatro añitos hoy? Bueno, ya es cumplido Ya es cumplido ¿Quién celebra? ¿Eh? ¡Yiii! Le estamos haciendo En la social A que leyes Muy bien Venga ¡Que viene papi! ¡Corre! Venga Vámonos ¿Se quiere ir de aquí? Oh, get ready One, two, and three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Madre mía Madre del amor Hermosa ¿Qué pedazo de pintaca tiene, chaval? Increíble Totalmente No, está para hacer así Meter la cara ¡Ay, te lo vamos a coger nosotros! ¡Qué pedazo de pintaca! Dice que no lo tenía ¿Lo qué? ¡Ah, es verdad! Le vamos a... Menos mal que no lo hemos cogido Dice que no lo tenía Bueno, pero menos mal Porque si no Ya lo hubiésemos... A puntito ¿De quién es? Pues aquí, en la mano Lo tuvimos para cogerselo De Frozen, que chula Que bonito Espérate, Laia Va por partes Ponlo aquí Venga, ábrelo, corre, Lenita, ábrelo ¿Qué es eso? ¿Un patinete? ¿Quién es esto? 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 ¡Guau! Sipi zapi Sipi zapi Sipi zapi, digo yo Sipi zapi A ver, a ver Hoy en Bricomanía Bricomanía Venid aquí chavales Lo voy a explicar Como montar un Un patinete Un patinete Mientras en el descanso Osvaldo va a dar las lecciones de jardinería Eso es lo que debería Sí Mientras esto se seca La pintura se seca de aquí Vamos a enseñar Cómo dar de comer a los quirasoles Distinto hubo la suerte De nunca ver ese programa Oye, que a mí me gustaba ¿Bricomanía? Que me encantaba ¿Bricomanía? Pero por Dios ¿No os gustaba Bricomanía? Ah, porque yo me lo tragaba siempre Y el de jardinería Me encantaba, chaval Está este como Para irse a construir Una casa Falta piezas Y es el palo este O sea Si me dicen Falta otro Es el palo este Que está aquí delante Y es un coger ¿Cómo no la tenés sentido? Oye, Ángel En el vídeo de San Diego Dijeron todos los caramenuchis Que qué pasaba con tu canal ¿Cómo qué pasaba con qué canal? Que si no vas a subir vlog Ni nada ¿Qué pasa? Yo que se gira ¿Eh? Dí Espera, calla ¿Eh? ¿Eh? Es que no me entero la pregunta Revítemela ¿De por qué no subes vlogs? Porque no tengo tiempo Cristín me está apretando Cristín le está diciendo Cristín quiere Porque hombre Es que se está perdiendo momentos De angelito y todo ¿A que sí? Que estaría guay Tenerlo grabado Qué bonito ese ese Ay madre que te cobo Esta cara Ahora De verdad A veces es que me pone de los nervios Vaya dos No tienes ni idea Pero que yo creo que va a la rueda Adelante Primero Es que de verdad Eso es Pon el tornillo primero Y deja la rueda Es que en casa monto yo todo Porque él no Él no Él Esto de Las chapuzas de la casa soy yo Está claro Vamos Un día haciendo Skype Con mi padre Haciendo Skype Para enseñarme Cómo poner una lámpara Porque él no tenía ni idea Y mi padre pone Skype Explicándome a mí Y yo Y el otro sentado Y yo con los enchupes De verdad Y el otro dice Yo soy más de contabilidad Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Es que montar un patinete Es Es Ángelo del tornillo De Es 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 Para hacer un patinete Para montar un patinete Tres hombres De verdad ¿Quién les compró Una chiquilla Un patinete O Eso digo Eso digo yo La pobre De verdad De verdad Vamos Vaya tres Pero si venía un libro De instrucciones ¿Por qué eso es tan macho Si no lo lees? Eso digo yo Es que No nos hace falta No nos hace falta De A ver A ver Me masticó la silla ¡Olé! ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¡Ah! Venga, inténtalo Inténtalo Tienes que seguir intentándolo Claro Hasta que salga ¡Muy bien! Claro que aunque tenga dos ruedas atrás Pero alante tiene una Claro El problema que tiene ella Es alante Es que va mirando hacia el suelo Y se le va a traerlo al lado Sigue Compare ¡Ay! Ya estamos en casa Caramelucci Reventar a nivel Máxima Reventar a nivel Máxima Y ahora justo Que veníamos para aquí Para los apartamentos O sea, dentro de los apartamentos Hemos visto como Seis o siete coches De la policía Y tienen acordonada Una zona Dentro de los apartamentos No sé que habrá pasado No sé si se han cargado a alguien O algo Porque Cuando acordonan así algo Es porque ha pasado un crimen O algo así ¿No? No sé Qué chungo, chaval A ver si mañana Mañana Nos enteramos De qué ha pasado Iré a oficina a preguntar Hombre, porque Ahora Estaba La policía Normalmente cuando pasa algo Por lo menos en España Pasa algo Y están todos los vecinos fuera O sea, así en plan Y hoy Y ahora que Estaba la policía ahí Un silencio ¿Verdad, Fran? Silencio profundo No Estaba la policía ahí Todo acordonado Pero Pero nada Pero no había nadie en la calle No sé qué habrá pasado No sé En fin Carameluchis Que Estoy reventada Si viese El esfuerzo Que hago Te os lo digo De verdad De sacar la cámara Cuando yo Así tan, tan, tan Cansa De sacar la cámara Para cerrar el vídeo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pero bueno Yo por mis Carameluchis Lo que sea Que Muchísimas gracias Carameluchis Por estar aquí otro día más Con nosotros Que si no me seguís En las redes sociales Aquí para abajito Las dejo Para abajito Aquí abajito Las dejo Y que Nos vemos mañana En el siguiente vídeo ¿Vale? Preciosos Poner la cara Que va Que va Dios Mirad Ya he preparado La mesa Mirad que chula Ha quedado Mirad que chuli Elenita Dí hola a los Carameluchis Dí hola Carameluchis Dile es mi cumple Dile cuántos añitos Has cumplido Cuatro añitos Ay que grande